En la 4T sabemos la importancia de un liderazgo femenino para el frente del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Es deber de todo ciudadano comprometido con el pueblo y el desarrollo de las minorías apoyar a quienes nos han ayudado a fortalecer a nuestros asociados. Tenemos la certeza que la nueva dirigencia de Morena traerá mucha confianza en el pueblo mexicano a nuestros connacionales en Estados Unidos. Es por eso que desde nuestra asociación queremos referir las propuestas para dirigir el CEN de Morena. Seguro estamos que contarán con el apoyo de las mayorías. El fortalecimiento del partido es importante para la transformación del país. Atentamente, Empresarios por la Cuarta Transformación Baja California, Empresarios por la Cuarta Transformación California-Estados Unidos, LBA, Lating Business Association Estados Unidos, Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional Baja California. Juntos podemos transformar a México. Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización, Luisa María Alcalde Luján, Presidenta de Morena. Carolina Arangel Gracita, Secretaria General.